Jairo, Jairo, te lanzo un reto. ¿Qué reto? Te reto a que no te muevas de esa posición en el sofá, ni abras la boca, hasta que te termines de leer ese libro. Vale. El reto empieza ya. Dos horas más tarde... Uy, mamá, me puedo mover ya, es que me estoy haciendo pis. Y como no me muevas de aquí, por eso me voy a hacer pis encima, y se va a hacer más sólido lo que me estoy haciendo aquí. Un momento. Vale, ya estás listo para mearte encima si quieres. Y de aquí no te mueves, esto es un reto. ¿Pero qué me has hecho? Nos vemos. Bueno chicos, ya acabo de leer mi libro, y ahora me pongo bien con la ducha, porque aquí ya pasó algo increíble. Pero al menos he superado el reto, y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡B pretty! ¡Baurus! ¡Bak!